Ninguno ataque a la humanidad, ámalos como son y lucha porque sean los hombres y mujeres que Dios quiso que fueran. Viva la gente, la hay donde quiera que vas, viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil. Y más gente con corazón habría menos gente difícil. Y más gente con corazón habría menos gente difícil. y más gente con corazón, había menos gente difícil, y más gente con corazón, había menos gente difícil, y más gente con corazón.